Con el objetivo de coadyuvar en el ejercicio de los derechos de los adultos mayores, en situación vulnerable, fomentando su salud integral, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF en Michoacán, a través del Departamento de Atención a la Tercera Edad, adscrito a la Dirección de Asistencia e Integración Social, realiza en coordinación con los DIF municipales la Jornada Optométrica 2022 en los 113 municipios del Estado. La jornada consiste en la entrega de anteojos personalizados, previo estudio óptico realizado por optómetras y especialistas médicos, a través de la aplicación de pruebas, exploraciones y servicios médicos necesarios para la evaluación de la salud visual de los beneficiarios. Una vez realizado el estudio, cada apoyo llega a quien realmente lo necesita. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.